Hola mi gente, hoy les traigo un nuevo chismecito sobre Karol G, y resulta que la cantante anunció que dejará la música en el 2023. Karol G dio una noticia triste para sus fans, puesto que La Bichota no dará más giras y conciertos en 2023, y que su último show que será en Puerto Rico para el mes de marzo será el último por tiempo indefinido. Fue en una de sus presentaciones más recientes en la gira Strip Love Chore que terminó hace poco. Esto lo dijo después de leer un cartel de una de sus fans que se encontraba en el público, y quien le hacía saber que había estado yendo a todos sus conciertos de su actual gira por Estados Unidos y parte de Canadá. La Bichota leyó en voz alta el mensaje que decía un cartel de una de sus fans, y ahí mismo fue donde dijo que está por tomarse un receso en 2023 y a su vez invitó a la chica del cartel a su último concierto. Con todos los gastos pagos, que será en marzo de ese año. El concierto al que se refirió Karol G es el que dará la cantante los días 11 y 12 de marzo en el Estadio Irán Bitton, de Puerto Rico y para el cual se agotaron todas las entradas en tiempo récord apenas minutos después de que fueran anunciados los eventos. Karol G terminó su gira por este año, la cual terminó con un emotivo mensaje. Luego de que cambió su emblemático color de cabello empezó su gira Strip Love Chore, la cual duró tres meses y con la que se presentó en 33 ocasiones. Ahora esa aventura de la intérprete de Gatúbela ha terminado, y junto a unas espectaculares imágenes de varias de sus presentaciones, la bichota compartió en su perfil de Instagram un mensaje lleno de cariño para sus seguidores. Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho, 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows, SOATs, y más de medio millón de personas que gozamos juntas como nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos, todos bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar. Escribió, así mismo, recordó su natal Colombia y aprovechó para resaltar que el país está lleno de grandes talentos y personas trabajadoras. Agradeció a sus fans por los regalos y por cada momento en el que le han expresado su apoyo. Le dedico esto a mi casita Colombia, que está llena de talento y de personas que trabajan a diario por salir adelante. Indicó, tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales. Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo. Agregó, mejor imposible, un tour que siempre recordará a Karol G y mucho más toda su legión de fans en Estados Unidos y Canadá. Incluso en el Madison Square Garden de Nueva York cumplió uno de los sueños que había tenido archivado desde hace 10 años, cantar en este escenario. En este tour tampoco faltaron los colegas. En Miami estuvo Nicky Jean para interpretar juntos, travesuras. En Los Ángeles, Paki G para cantar por segunda vez en vivo ese exitazo que es Mami y otros más. Si de fans se trata, a cada concierto de la cantante asistieron desde los más chicos hasta las abuelitas, como una que no dudó en subirse al escenario en Houston y demostrar que se sabe sus canciones. Durante esta gira Karol G vivió momentos emocionantes, como en el que vio una de sus fans tener un bebé y estuvo a su lado acompañándola. Sin duda, una gira inolvidable para la bichota. Y aunque la cantante se tomará un descanso este año que viene, esperemos que regrese pronto con nuevos e inigualables proyectos. No olviden que pueden ganarse un saludo como los que ven en pantalla dejando un comentario positivo sobre este video. Sin más un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.